¿Qué tal amigos? Estamos transmitiendo en vivo, no en directo por esta vez por problemas de señal, pero estamos acá en Tome Rock. Estamos con esta tremenda banda, ya 20 años de trayectoria, con los chicos de Soul Burner. ¿Qué se siente? ¿20 años ya? 24. Ah, 24. 20, 20 siempre. 20 siempre. Sí, pues es la edad que me... ¿Ustedes saquen la cuenta de la edad que tienen los cabros? Estamos contando ya, estamos sacando años. Estamos viejitos. Estamos todos viejos ya, los 40. Eso pesan ahora. ¿Qué te iba a decir? Nos conocimos chiquititos. Uy, nosotros tenemos buenas historias con Nacho. Tenemos que tener harto año. Somos viejos, somos viejos. Puta, quiero que me cuentes un poco para los... ¿Quién era lo más chiquitito? El Nacho era lo más chiquitito. El más chiquitito. El más chiquito que era. ¿Quién habla por el más alto? Quiero que me cuentes un poco por el premio CER. Empecemos desde ahí. Eso fue el 2017. El Self Desciber. Sí, el Self Desciber. Y fue una sorpresa porque yo fui que postule en internet y hice todo con el disco, lo puse, pero nunca pensé que de alguna forma me iba a llamar alguna cosa, porque la cuestión era como pop rock. Entonces yo dije, acá hay escaleta de bandas popera que van a mandar y la gente va a elegir las popera o los jueces. Y cuando nos avisan que habíamos quedado antes los tres elegidos, yo dije, wow, ya era un premio así, me sentía súper bien con eso. Así que fuimos, todos hicimos ir a la gala, digamos, ¿cachai? Fuimos hasta terneados. Sí, se los vi, los vi. Algunos nos dijeron que debíamos haber ido enchaquetados de cuero y tienen razón. Quizá debíamos haber ido metaleros, que andar con hueás. Sí, la cagaron. Pero aquí de puta. ¿Para el otro premio? Sí, para el otro premio, cuando salga el próximo disco. ¿Para la PES? Ahí vamos a ir en pelota. No, no sé. Sí, a los rejos de chilepeperes. Así que eso, llegamos a la premiación y jamás esperábamos que llegara. Jamás, jamás. Cuando dijeron, ¿cachai? Fue como un, ¡guau! Gritamos, pero no fue tanto la emoción de que el premio, sino que de que... La habíamos ganado al pop. ¿Sí, hijo? Esa fue, hijo. Eso fue como, ¡guau! ¿Cachai? Es que esa es la cuestión, ni siquiera es una banda roca, usted es una banda metal. Death metal, death metal melóico. Por ejemplo, fuera heavy metal, ya igual... Más vendible, más vendible. Sí, porque, chiché, glam, no sé. No, death metal, pudo. Death metal. Entonces, no, cuártico. Y claro, nos dicen, nos dicen que nosotros son ganadores, ¡guau! Que la media cagada, fuimos para adelante, toda la cuestión. Falto el speech. Ahí nuestro abogado, nuestro segundo abogado. El abogado al diablo. Son dos abogados, ya, eh... Deo su speech, así que de acá, pues lo pasamos súper bien y... Y, ¿cachai? La mala cosa, esa weá es de metaleno, no sé. Teníamos que hacer una entrevista como backstage. Llegamos, ¿cachai? Sí, pues ahora estábamos esperándose como media hora la entrevista acá, pues. Eh, sí, que no ha demorado, que estamos viejitos. Es que estamos viejitos, nos costó llegar. Sí, ¿no será porque se quedan pegados con la chupil cristiana? Puede ser, no puede ser, no puede ser. Bueno, y también los años que llevan, los cambios que han habido, siempre todas las cosas en esta vida son favorables. ¿Qué se siente ejesivo? Absolutamente, dice Gustavo. ¿Por qué será que dice eso, Gustavo? Eh, porque... ¡Que se la saque el abogado, eh! ¡Que se la saque el abogado! No, siempre la vida cambia, todo cambia. ¡Chiquitín! En este caso, hemos logrado una formación ahora súper sólida, que estamos ya hace un rato con Claudio, con el SEA, que es nuevo, pero en realidad vuelve. Tercera vez que toco. ¡Vuelve! Por tercera vez. Así que hay una muy buena onda entre toda la banda, disfrutamos mucho los ensayos igual, y creemos que se nota igual cuando estábamos tocando en vivo, que está en una formación bien afiatada, con alto ensayo. Eh, así que por eso yo digo, no en desbedro de las personas que ya estaban antes. Eso es que me gusta poner el aprieto. Claro. No, y aparte, toda la discografía que ustedes tienen, tienen un demo, dos EP, tres álbumes larga duración, es una banda que no ha parado de funcionar en el fondo, el primer larga duración. Y todavía no para, y todavía no para. Y eso es bueno, ¿qué se viene a futuro? Porque ya, último álbum 2017, Seth The Cyber, con el que ganaron el premio Ceres. Claro, sacamos la revisión de lo que fue Blast by Fire, que nunca salió en formato físico, lo sacamos el año pasado. Sí, se fue recién que lo habían comprado por aquí. Y tenemos temas, estamos componiendo para una nueva placa, obviamente, así que nosotros no paramos. ¿Cuándo se vería? ¿2020 ya? ¿2021 va a salir? Pero 2020 yo creo que lo tenemos listo y lo grabamos. 2020, 2021 yo creo que sale a la venta por algún sello, no sé, puede ser. No, claro. Sí, porque Australis Record es el Seth The Cyber. Australis. Ok, ya chicos, los que... Esperarnos. Está grabado, está grabado. Yo doy la información acá, a lo que tengan ustedes como banda, es otra cosa, yo doy la información para el público, es lo que lo está viendo. Nuevas cosas, aparte del álbum, los próximos shows. Tenemos show, lo que pasa es que el Gustavo se fue para México este güey. Sí, sí, supe, porque lo iba a meter en un purgatorio y lamentablemente se me fue, pues no pude. Estuvo casi la mitad, la segunda mitad del año, estuvo fuera y volvió hace repoco, entonces volvimos a trabajar de nuevo, estamos ensayando y tenemos un par de show por ahí que se vienen. La próxima semana. Bueno, la próxima semana tenemos en Piedra Roja, Piedra Roja, Piedra Roja, Piedra Roja, tenemos el fin de semana que viene. Que antes no hubiera Sal, sí. Creo que tenemos otra cosita por ahí por abril, pero estamos empezando a ajustar fechas por lo mismo, porque tenemos que afiatarnos de nuevo, no llegar y tocar, tenemos que trabajar un poco igual. Bueno, eso es verdad. ¿Cómo ubicarlo en las plataformas, por favor, que tú me comuniques? Yo llegué hace poquito, así que a mí, no me mataste con la red. Él no tiene ni WhatsApp, no tiene nada. Ya, entonces, don Gustavo, ¿qué raro usted es el de nombre de la labia? Nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Spotify, Facebook, Instagram. ¿Cómo? Ya lo es, una red social. Todo con el nombre de Sol Werner. Sol Werner Chile. Pero ahí lo va a ratificar, el Big Boss, Sol Werner Chile, Sol Werner Oficial, fanpage, Instagram, Twitter. Ya somos el número uno del mundo, así que... Twitter, Twitter. Ahora tenemos al... Twitter. Twitter. I'm a Twitter. I'm a Twitter. El Twitter, ¿cachai? Yo tuiteo. Lo importante es que hay Sol Werner para rato. Lo importante es que hay Sol Werner para rato. Estamos felices juntos. Tenemos una formación de re buena onda. Que es súper importante a la hora de tocar. Y ahí Sol Werner para rato. Ahí Sol Werner para rato. Y todos tienen también bandas paralelas. Acá Montour, acá Bloodline. ¿Cómo lo hacen para estar con toda esa pega? ¿Ya no tienes la banda con el Giorgio? No, ya no estoy con Giorgio. Pero estoy con este igual y Montour. ¿Es verdad? Yo me lo meto con Sol Werner, pues Giorgio. Es que tienes una gran familia metalera, güey. Por favor. Oye, y hay un miembro de la familia que no se ha nombrado, ¿ah? Miguel. ¿Dónde está? Manager. Manager. ¿Dónde está manager? Manager. Él. ¿Dande, Miguel? Dale, sucaritas. Hay dos más importantes hoy. Dos más importantes. A ver, ¿quiénes son? Pablo. ¿Pablo? ¿Dónde está Pablo? ¿Pablo Negüen? El Pablo Negüen. Adelante el sonidista y el Pablo. ¿Dónde están? Estaban tomando por ahí, botado en algún lugar. Pero están, eso es lo bueno. Checho. ¡Eh! ¡Buenas, Checho! ¿Y Pablito, dónde está Pablito? Mil Records, Checho ahí. Publicidad. Bueno, ahí están todos los integrantes, la familia que siempre está detrás aportando a las bandas porque la banda tan solo no se conforma con los músicos. Siempre hay mucha gente detrás que está aportando, ayudando y haciéndolos crecer día a día. Siempre. Siempre hemos tenido... ¿Nuestra familia? Nuestra familia va a empezar. Sí, pues se lo ha soportado a usted. No, no lo ha soportado a nosotros. No, siempre hemos tenido mucha gente que nos ayuda de todas formas, ¿cachai? Productores, amigos, que nos... No sé, incluso con la ayuda así como para cargar cosas ya en... Los que nos compraron... Discos, ya. Los que compran discos. Los que compran discos. Así que bien por la raja, siempre nos ha tratado bien. Lo otro es que, habiendo una realidad como la que hay hoy día en Chile, en mi país... Va a haber solváner para rato. Sí, porque nosotros hablamos de esa realidad hace varios años, y si hoy día está pasando, y nos está pasando a nosotros, y hueón, vamos a seguir trabajando con esa temática, porque toda la hueá tiene que cambiar. Paco es culiao. Lo querías decir hace rato. Sí, sí. Y lo que hablo constantemente, yo con gente que voy conociendo en el transcurso del día, el metalero siempre habló de estos temas que ahora están en apogeo. Pero es cosa que siempre estuvo escrita. El problema es que ahora la gente, voy a utilizar la palabra común y corriente, la gente que trabaja en el día a día, que siempre es una oveja más, ahora se dio cuenta de lo que siempre el metalero hemos luchado. Lo que siempre elegamos, po. Siempre se ha elegado por lo mismo, pero ahora la gente se sintió pasada a llevar ya, porque fue mucho, y está poniéndose a alegar. Yo lo que quería saber, la apreciación de hoy día de Tomerrock, ¿qué ha sido para ti Sebastián, por favor? Bueno, lo que más me llamó la atención fue haber tocado entre medio de la naturaleza, la primera vez que vengo acá. Eso es lo que más me llamó la atención, pero la gente que hay detrás, no tengo mucha idea, porque fue contacto con Miguel, así que no me entiendo. Siempre Miguel. Sí, siempre Miguel. El hombre, enfóquenlo él, enfóquenlo él. El manager. El manager. Pero usted, la percepción del público, todo. ¿De la organización, Tomerrock? No, bien, súper, súper, todo. O sea, llegábamos, ya estábamos todos listos, tuvimos que movernos un poco nomás, y ya estábamos instalados. Aparte con el sonido y todo, la raja, la raja y el ambiente, como decía el Seba, estar entre medio de la naturaleza. Aquí se escucha el agüita, todo haciendo la naturaleza. Todo, todo. No es que haya un hombre meando, no. Y hay uno, sí, pero no es. El Miguel. Ya, pues Miguel, bueno. No, súper, súper, de verdad. Toda la gente, la raja, el recibimiento. Lo mismo de que compraron cosas, el tiro, pusimos un poco, unos discos, unas poleras. Tuve que sacrificarme. Oye, quiero dar un agradecimiento a la banda Serpent Throne, a Juan Carlos, porque nosotros teníamos que tocar el sábado, en realidad, pero por problemas de pegas, tuvimos que hacer un cambio, y ellos hicieron nuestro cambio a la misma hora. Así que gracias, compadre, porque si no, no podíamos haber tocado, y ahora no tendríamos la entrevista, y nos perderíamos todo el copete. Y la naturaleza, y el hueón meando. Y el hueón meando. Y el hueón meando. ¿Palabras finales? Sí, pues. ¿Pal cierre? Palabras de cierre. Palabras al cierre. Al cierre. Mira, agradecemos las invitaciones de todos lados, sea un evento chico, sea un evento grande, haya poca o harta gente, nosotros somos felices de tocar siempre. Y somos felices, siendo las cinco personas que somos hoy día, en cuanto a la música. No, pero en cuanto a la música, el Miguel es parte de la familia, pero en cuanto a la música, somos cinco músicos que estamos felices juntos. Y eso es muy importante. Y vamos a seguir tocando, nos vamos a seguir sacando la chucha, va a seguir solvando hasta la concha de tu madre. Te agradezco, Evelyn, agradezco a Tommy Rock, agradezco a la gente que apoya. Estamos aquí porque amamos esta hueá, y pues ni otra mierda. Así que muchas gracias y muy buenas noches, obviamente, a todos. ¿Puedo decir una palabra al cierre? El 18 de abril, en el refugio, vamos a hacer una tocata con las bandas Warchest, Santiago, y Evil Attack, Cañete. A beneficio de Miguel, no sé si alguno sabe, que nuestro manager tuvo una enfermedad, se está recuperando ahora, y necesitamos plata, porque ya saben que la salud en Chile... Es horrible. Horrible, lo mismo que estábamos diciendo, por eso alegamos, por eso salimos a protestar, por eso tiramos piedra, por eso salgo encapuchado, por eso... Bueno, es que no alcancen a escuchar este dibujo del René, está todo el rato, pa' cucleo, pa' cucleo. Bueno, así que 18 de abril, el refugio, estamos listos con dos bandas tracheras y el death metal de Soul Burner, para que ya piensen, y juntiendo las loquitas, que no va a ser muy caro, va a ser como 16 lucas en la entrada. No, nada. Algo piola, así que... 5, no, algo piola, así que... Para la gente de Conce, bueno, si quieren de otro lado ir, cachai, al hogar icónico que refugio, la Raja, el 16 de abril, 18, 16, 18, así que eso, y chao. Bueno, muchas gracias chicos por estar, aquí estamos transmitiendo en vivo a dos micrófonos todo lo que es Tome Rock, y a la vez Octava Rock. Si es para mí, tiene que ser a dos micrófonos, si no la hueá no es. Bueno chicos, los dejo, de ahí viene otra entrevista con Armamento, y próximamente con FHZ. Muchas gracias a Soul Burner, un abrazo, cuídense chicos. Oh yeah.